Palabra Y dice a su letra Y aconteció Que cuando el filisteo Se levantó Y echó a andar para ir Al encuentro de David David se dio prisa Y corrió A la línea De batalla Lo leemos nuevamente Vea lo que dice Y aconteció Que cuando el filisteo Se levantó Y echó a andar Para ir al encuentro De David David se dio prisa Y corrió A la línea De batalla Contra El filisteo Gloria al Señor Oramos Padre Buen Dios Te damos toda gloria Toda alabanza Sean dadas a ti Padre en esta hora Señor bendícenos Por medio de tu palabra Señor Que tu palabra Corra y sea glorificada Padre Háblanos Exhórtanos Señor Que tu palabra Llegue al corazón Necesitado Señor Te pedimos en esta hora Que tu ministres Señor Nuestras vidas Por medio de ella Que tu alcances Señor Las vidas Las almas Señor Que tu confirmes Tu palabra Salvando las almas Que esta palabra Señor Pueda caer Señor En buena tierra Padre En el nombre Poderoso De Jesús A ti sea toda La gloria La honra El honor La alabanza Amén Y amén Gloria al Señor Puede sentarse hermano Glorificando El nombre del Señor Damos toda la gloria Y toda la honra A nuestro Dios Porque nos ha permitido Una vez más Poder estar aquí En su presencia Poder glorificar Y exaltar Su nombre Gloria al Señor Vamos a ir a la palabra Del Señor Bajo el tema Corre A la línea De batalla Gloria al Señor Corre A la línea De batalla En esta ocasión Hermano Quiero hacer énfasis Acerca De una postura De un hombre Gloria al Señor Que la mayoría De nosotros Conocemos Como el Rey David Un joven Gloria al Señor Ungido Un joven Que dedicaba Su vida A alabar Y glorificar El nombre del Señor En esta ocasión Vemos Gloria al Señor Una de las batallas Tan Extraordinarias Que el Señor Da Al pueblo De Israel Utilizando a un joven Gloria al Señor Este joven Hermano Era pastor De ovejas Creo que todos Conocemos La historia Del Rey David De cómo Llegó de ser Un pastor De ovejas A ser el Rey De Israel Gloria al Señor Este joven Hermanos Gloria al Señor Era un muchacho Dedicado A las ovejas Pero allá En En el trabajo Que él tenía De cuidar Las ovejas Era un hombre Como dice La Escritura Conforme Al corazón De Dios Bendito Sea Dios En aquel tiempo Se estaba dando Unas batallas Contra Los filisteos En ese entonces Ya el Rey Saúl Estaba comandando Al ejército De Israel Ya el Señor Le había dado Algunas batallas Algunas victorias Gloria al Señor Pero en esta ocasión El campamento De los hebreos Estaba Aturbido Estaban hermanos En una condición Temerosa Y llenos De miedo El ejército De Israel Estaba Encuevado Estaba en una Situación Tremenda Donde el pánico El miedo El temor Se había Apoderado De ellos El papá De David Isaí También tenía A los otros Hermanos De David En el campo De batalla Y aconteció Que el papá De David Manda A llamar A David Para que Él vaya A ver A sus hermanos Porque ellos Estaban En el campamento En el ejército Librando Las batallas Del pueblo De Israel De Israel Y él Quería Saber Cómo Se encontraban Si estaban Heridos Si les Hacía Falta Algo Y emprende El camino David Para ir A ver A sus Hermanos Lleva Lleva Provisión Y cuando Llega Allá Hermano En aquel Campamento Donde Estaba El ejército De los Filisteos Y el ejército De Israel Enfrentándose Estaban Frente A frente Y estaban Listos Para la Batalla Cuando David Llegó Gloria Al Señor Se da De cuenta Que El ejército Estaba Temeroso Tenía Miedo Y él Se da De cuenta En el Capítulo 17 Y el Verso 10 Dice Y añadió El Filisteo Hoy Yo he Desafiado Al Campamento De Israel Dame Un hombre Que Pelee Conmigo Oyendo Saúl Todo Israel Estas Palabras Del Filisteo Se Turbaron Se Turbaron Y tuvieron Gran Gran Miedo Cuando Estaban A punto De Enfrentarse Salía Aquel Hombre Llamado Goliat Y se Presentaba En medio Y Provocaba Al Pueblo De Israel Y le Decía Dame Un Hombre Que Pelee Conmigo Aquel Gigante Era Enorme Todos Aquellos Soldados Estaban Paniqueados Estaban Temerosos Tenían Miedo No Había Ni Un Solo Hombre Que Quería Enfrentarlo Porque Porque Aquel Hombre Era Inmensamente Grande Hermano Que Nadie Tuvo El Valor De Poderlo Enfrentar Cuando Cuando Rey David Llegó Hermano Siendo Un Joven Todavía Y Oye Aquello Ve Que Aquel Gigante Desafía Al Ejército De Israel Él Hace Las Preguntas A Los Soldados Y Les Dice Que Lo Que Está Pasando Porque Está Viendo Que La Actitud De Aquellos Soldados No Tienen Una Actitud De Guerreros No Tienen Una Actitud De Valentía Sino De Cobardía Gloria al Señor Por Eso Que David Pregunta Que Lo Que Está Pasando Gloria al Señor Que No Había Nadie Que Tuviera Valor Para Poder Salir A Enfrentar A Este Gigante En El Verso 24 Dice Y Todos Los Varones De Israel Que Veían Aquel Hombre Huían De Su Presencia Y Tenían Gran Temor Estaban Atemorizados Oiga Eran Soldados Eran Aquellos Hombres Del Pueblo De Israel Pero Al Ver Hermanos Aquel Hombre Ellos Se Atemorizaban Y Huían Y Se Escondían En Cuevas Y Lo Que Llama La Atención Es Que El Que Dirigía Aquel Ejército Era Saúl Y Saúl También Estaba Escondido Siendo Él El Que Comandaba O sea El Capitán O sea El Que Dirigía Al Ejército También Estaba Escondido Quiere Decir Que Tenían Ellos Un Líder Encuevado Atemorizado Con Temor Había Un Líder Que Los Estaba Dirigiendo En El Campo De Batalla Pero El Pánico El Temor Y El Miedo Los Había Acobardado Si El Líder Está Acobardado Si El Líder Tiene Miedo Y Está Temeroso Y Está Escondido En Una Cueva Pues Es Lo Mismo Que Le Va A Transmitir A Todos Los Soldados Que Tiene A Memorizados Dice La Escritura Siempre Que Vemos Gloria Al Señor De Que El Enemigo Trataba De Intimidarlos Era Un Gran Hombre De Guerra La Armadura Que Él Tenía Y No Solamente La Lanza La Espada El Escudo Y La Armadura Que Lo Cubría Él De Pies A Cabeza Hermano Cualquiera Que Yo No Podré Pelear Contra Él Pero A Ellos Se Les Olvidaban Que Ellos Únicamente Gloria al Señor No Estaban Ahí Porque Ellos Querían Sino Que Era Una Guerra Y Ellos Tenían Que Depender Siempre De Dios Pero Ellos No Estaban Dependiendo De Dios Sino Que El Pánico Se Había Apoderado De Ellos Y Salía El Enemigo A Intimidarlos Cuando El Intimidarlos Pues Nadie Quiso Hacerle Frente Quien Iba A Salir A Pelear Contra Él Gloria al Señor El Enemigo Tratará Siempre De Intimidarte Para Tratar De Que Pierdas La Batalla Siempre Este Este Gigante Intimidaba Y daba Voces Y decía Hay Alguno De Ustedes Que Pueda Enfrentarse Contra Mí Y El Que Me Venza Nosotros Seremos Siervos De Ustedes Pero Si Ustedes Me Vencen Pues Nosotros Seremos Siervos De Ustedes Pero Al Ver Aquel Gigante Hermano Ver Aquella Armadura Ver Todo Aquel Panorama Decía Pues Quien Va Hacerle Frente Si Mi Capitán Si Mi Líder Si El Rey De Israel Que Está Encuevado Allá No Sale Como Voy A Salir Yo Dirían Todos Se Da De Cuenta Si Saúl Está Encuevado Y no Había Ni Uno Que Dijera Ve Pelea Con Él Ve Te Mando Nadie Quería Pelear Contra Pero Llama La Atención Aquel Joven Que Que Llegó Hermano Y Cuando Vio Aquella Escena Y Oy Aquel Gigante Hablar De Esa Manera Dice Y Quien Es Este Incircunciso Que Le Habla Así Al Pueblo De Dios Hermano El Primer Lugar No Era Soldado Nunca Había Estado En El Ejército Nunca Había Peleado Las Batallas De Soldado Contra Soldados Ejército Nunca Había Estado Ahí Y Pero Cuando Oye Aquello Y Ve Aquel Gigante No Habla Él Con Temor Sino Que Habla Con Valentía Con Autoridad Y Dice Quien Es Este Que Nos Está Desafiando Así Debería De Hablar Usted Cuando Se Levanta Un Gigante En Su Vida Cuando Se Levanta Un Gigante Contra Usted Sea Del A Quererme Intimidar Quien Se Cree Este Que Es Para Venir A Intimidar Al Pueblo De Dios Usted Puede Decir Que Se Cree Este Gigante Para Venir A Intimidar Si Yo Soy Hijo De Dios Al Ejército Se Le Olvidó Que Ellos Dependían De Dios Que La Victoria Era De Dios Que La Batalla No Era De Ellos Sino De Dios Tus Batallas No Son Tuyas Esas Batallas Dios Te Cuando Se Levantan Algunos Gigantes Lo Primero Que Hizo David Fue Correr Cuando Se Va Enfrentar A Él Cuando Él Oye Esto Y Ve Que Todos Los Soldados Del Ejército De Dios Oiga Del Ejército De Dios Estaban Con Miedo Temerosos Pero Llegó Uno Que No Era Del Ejército Pero Era Del Pueblo De Dios Y Llegó A Ver A Sus Hermanos Cómo Estaban Eran Forñidos Tenían Tal Vez Algunas Experiencias En Batallas En Guerras Y Se Les Queda Viendo ¿Quién Es Este Que Ustedes Le Tienen Miedo Y Le Dicen ¿No Lo Has Visto Mira Su Tamaño Como Que Dice Mira Acaso Como Que Dice Podría Ser No Lo Hicieron De Menos Porque Pensaron Que Ese Jovencito No Tenía Nada Primer Lugar No Tenía Ni Experiencia En Guerra Nunca Había Usado Una Espada No Tenía Traje Verdad De Soldado Nada No Tenía Armamento Nunca Había Peleado Pero Él No Estaba Ahí Por Eso Sino Que El Propósito Que Dios Permitió Para Que Ese Joven Llegara A Ver Lo Que Estaba Sucediendo Fue Para Darles Una Lección A Todos Aquellos Soldados Aleluya Mire Que El Enemigo Provocó Y Estaba Provocando Incitando A Los Soldados Y Blasfemada Contra El Nombre De Dios Blasfemada Por Eso Que Aquel Joven David Se Enfureció Tanto Que Él Dijo ¿Quién Es Este Incircunciso A Quien Adoraba Los Filisteos A Quien Adoraba A Quien A Baal A Quien Adoraba A Moloc A Quien Adoraba A Que Dios Adoraba Los Filisteos ¿A Quien Adoraban Los Filisteos A Sus Dios Tenían Sus Dioses ¿Verdad? A Baal A Moloc ¿Cuántos Dioses Tenían? Que Cuando se Llevaron El Arca Del Pacto Como Dice El Canto Se Llevaron El Arca Del Pacto Y La Metieron Con El Dios De Ellos Y Que Dice Que Decapitado Apareció El Dios De Ellos Y Luego Sin Manos Adagón Adagón ¿Verdad? Al Dios De Los Filisteos Porque Los Filisteos Tenían Varios Dioses Oiga Entonces Póngase A pensar Usted El Dios Que Usted Tiene Y El Dios Del Enemigo Entonces Podemos Analizar Esto Y Yo Quiero Imaginarme Esto Porque Cuando David Dice ¿Quién Es Este Incircunciso? No Lo Dijo Riendose Lo Dijo Con Un Celos Santo Con Autoridad De Que Se Cree El Enemigo Para Querer Venir A Deshacer Para Romper Para Golpear La Obra De Dios Que Se Cree Por Eso Dice ¿Quién Es Este Incircunciso? Entonces David Dijo Los Filisteos Adoran Adagón Adoran A Baal Tienen Dioses De Dice La Batalla Es Nuestra Porque Los Dioses De Ellos No Tienen Poder El Dios De Nosotros Es Jehová De Los Ejércitos La Batalla Nuestra La Victoria Nuestra Porque Los Dioses De Ellos No Tienen Poder Para Para Hacer Nada Simple Concluyó Así Dijo ¿Quién Es El Dios De Ellos Dagón El Dios De Nosotros Es Jehová De Los Ejércitos Yo Voy Con Todo Tremendo Pero ¿Qué Pasa Con Y Adónde Estaba El Capitán Del Ejército Adónde Estaba El Líder Adónde Está Entonces Al Ver La Reacción Que Tiene David Contra El Filisteo Contra Goliat Contra El Circunciso Los Soldados Se le Quedan Viendo Dicen ¿Por qué No vas Y le Dices Al Rey ¿Por qué No Hablas Con Él Dónde Está Dijo David Yo Voy A Ir ¿Cómo Yo Voy A Un Joven Un Joven No Llegaron Un Montón A Yo Voy No Un Joven Que No Era Ni Ejército No Estaba Ni En El Ejército Ni Había Tenido Entrenamiento Pero Allá En Lo Íntimo Tenía Sus Batallas Allá En Lo Íntimo Donde Nadie Lo Conocía Allá Estaba Peleando Con Leones Y Con Osos Y Los Vencía Y Jehová Le daba La Victoria Donde Nadie Lo Conocía Ahí Estaba David Por Eso Lo Despreciaron Por Eso Decía Este No Puede Ir Cómo Va A Salir A Pelear Una Batalla Es Que A Ellos Se Les Olvidó Que Él No Estaba Solo Él Venía Con Jehová De Los Ejércitos Aunque Aunque No Tengamos Experiencias Y Oiga Bien Lo Que Le Voy A Decir Aunque No Tengas Experiencias En Algunos Campos De Batalla Donde Te Vas A Enfrentar Acuérdate Que La Experiencia Te Que Nunca Hemos Peleado Ahí David Nunca Se Había Enfrentado A Un Gol Nunca Se Había Puesto Una Armadura Nunca Había Estado En Un Campo De Batalla Ejército Contra Ejército Nunca Pero Tenía Sus Propias Batallas Allá Que Cuando El León Llegaba Y Arrebataba Una Oveja Y La Morte Se La Llevaba Salía Detrás Del Le Quintaba La Oveja Coraje Coraje Y Valentía En Este Campamento Hay Que Tener Coraje Y Valentía En El Campamento De Dios No Pueden Haber Cobardes Hermano En El Campamento Del Señor No Pueden Haber Cobardes Y Cuando Oyen A Que Valentía De Aquel Joven Él No Les Dio Explicación Solo Dijo Yo Voy A Ir Yo Me Imagino Ya Que Los Hermanos De David Bravo Enojado Ya Sabemos A que Has Venido Yo Te Conozco Venido A ver La Batalla Y Andar De Chismoso Y Dijo David Eso Eso No es Mero Hablar Dice No Y se Apartó De Sus Propios Hermanos Los Hermanos Que Estaban Ahí Hicieron Demen Claro Al Ver Un ¿Verdad? Maloliente A oveja Lleguía Oveja Porque Le dicen Los hermanos ¿Dónde Dejaste Las Ovejas? ¿Qué Haces Aquí En Este Campo De Batalla Vete A cuidar Las Ovejas Como Un Desprecio Lo Despreciaron Y No Sabían Que Dios Les Había Mandado La Salvación A Través De A veces Te Desprecian Pero Usted Callado Lo Que Dios Te Mandó Hacer Hágalo Que Por Medio De Usted Lleva La Bendición A Otro Llegó David Oyó Al Incircunciso A ese El Enemigo Salía A Porque Provocó Provocó Al Señor Provocó A Jehová De Los Ejércitos Como Quien Dice Y El Señor Se Imagina El Señor Sentado En Su Trono Viendo A Todos Los Soldados Que Son Del Pueblo De Dios Encuevado Y el Señor Desde su Trono Viendo a Saúl Encuevado Y el Ejército Encuevado Va a tener Que traer A David Y trajo Un Jovencito Lo Llegó David No sabía Lo que Iba Él No sabía Lo que Iba Ni Sabía Lo que Se iba A enfrentar Pero Llegó Y allá Lo llevaron Con Saúl Y Saúl Encuevado Saúl Saúl Quien Es Quien Es Abre La Puerta No 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 Soy Yo Soy Yo El Capitán Fulano Aquí Este joven Quiere Hablar Con ¿Qué Pasó? Yo Voy a Ir A Pelear Con Ese Felicero Dice ¿Esto Es Una Broma O Qué? ¿Ustedes Están Bromeando Conmigo Están Relajando O Qué? Y se Queda Viendo David Que Yo No Podrás Pelear Con Porque Porque Ese Hombre Es Un Guerrero Desde Su Juventud Él Ha Peleado Muchas Batallas Tiene Experiencia En Guerra No Podrás Pelear Con Él Y le Dijo David Que Yo Voy A Ir Así Como Allá Siendo Pastor De Oveja Me He Enfrentado A León Y Al Oso Y Los He Matado Y Jehová De Los Ejércitos Me Ha Librado De Sus Garras Así Jehová Me Librará De La Espada De Este Incircunciso Y Al Ver Saúl Que El Coraje De Aquel Joven No Lo Tenía Él Le Dijo Bueno Hijo Bueno Mijo Llevaste Mi Armadura Poniéndose La Armadura Por Si Te Matan Que Llevaste Mi Armadura En Honor Al Rey Y Se Pone A Que Armadura Pesada Nunca Había Usado Eso Y Se Lo Pone Toda Dice Que No Podía Ni Caminar No 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 A Hay Gente Que Quiere Como Imitar A Otro Y Ser Otro Como Aquel Predica Así O Aquel Canta Así O Aquel Ese Y Empiezan A Imitar No 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 O La Unción Yo Quiero La Unción Del Hermano Fulano Del Del Más Pegado No 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 Quítese Ese traje Saúl Se quitó El traje De Saúl Dijo Yo No Voy a Ir Con Esto Yo David Se quitó El traje Y dijo Yo No Voy a Ir Con El traje De Saúl Se lo Quitó Se lo Zafó Fue Al río Agarró Cinco Piedrecitas Los metió En el Bolsito Aquel Pastoril Que Llevaba Y Andaba Un palo Andaba Un Callado Con El que Cuida Las Ovejas El Callado Significa Autoridad Por si Usted No Lo Sabía El Callado Que Usa El Pastor Para Las Ovejas Él Andaba Con Un Callado Su Bolsito Y Metió Ahí Cinco Piedrecitas Y Andaba Una Onda Suficiente Y Saúl Se le Queda Bueno Avísen A la Familia Para Que Empiecen A Preparar Los Tamales El Café Para Velarlo Hoy En La Noche Porque No Creo Que Vaya Resistir Cuando Te Desprecian El Enemigo Provocó Y El Enemigo Va A Provocar Ahora Cómo Vas A Reaccionar Cuando Te Provocan Cuando Te Provoca El Enemigo Cómo Vas A Reaccionar No A Los Puños No A La Patada Porque Esto Es Espiritual Cómo Reaccionamos Cuando Se levanta Un Gigante A Quién Acudimos A Doblar Las Mejores Batallas Se Pelean De Rodillas Las Las Victorias Que Obteníamos Son De Rodilla Porque Muchos Quisieran Haberte Enterrado Ya Hace Rato Y Dijo David No, 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 Con Con El Callado Con Mis Cinco Piedrecitas Pero Se Van Acordar De Mí Aleluya Porque Yo No Vengo Con Espada Yo Vengo En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos Mire Hermano Un Joven Dándole Una Lección A Saúl Quién Era el Que Tenía Que Haber Tenido Esa Condición Esa Posición Quién Era el Que Tenía Que Haber Actuado Así Saúl Porque Era Líder O Sea Él Tenía Que Haber Dado Que El Ejemplo Dijeron Bueno Yo voy A salir Al Campo De Batalla Si Me Menos Van A Decir El Rey Murió En El Campo De Batalla Peleando Por Nosotros No Encuevado Estaba El Aguado Se Fueron Ojalá Y usted No se Quede En La Cueva Y Allá Estaba Encuevado Hermano Y David Aquel Joven Se Va Provocado Mire Que Ese Enemigo Provocó A David Lo Provocó Una Una de las dos Cosas Mire Vea estas dos Actitudes Cuando Él provocó Al ejército Que provocó En ellos Miedo Terror Encuevarse Aquí Tengo Miedo Que Me Manten Voy A morir Que Estamos Perdidos Ya La Batalla Está Perdida Que Provocó El Enemigo En ellos Temor Cuando Alguien Se Atemoriza Pierde Pierde La Batalla Está Con Miedo Pero Mire Mire La Otra Actitud La Actitud De David Cuando Oyó Y Lo Provocó El Incircunciso Es Que Hizo Agarró Y Quién Es Este Que Me Va A hablar A mí Así Y Cómo Es Que Se Levanta Este Para Venirnos A Hablarnos Así Para Provocar Al Dios De Israel Dios Mío Se Durmió Hermano Esto Está Bueno Veis Que Al Que Al Que Esté Cabeceando Con La Biblia De En La Cabeza Mire Cuál Es La Reacción Que Usted Debe De Tomar La Reacción De Un Hombre De Dios Cuando Tu Enemigo Te Provoca El Hombre De Dios Cuando Es Provocado Por El Enemigo Corre A La Línea De Batalla Cuando El Enemigo Te Provoca Corre A La Línea De Batalla Cuando El Enemigo Se Te Levanta Corre A Las Rodillas Cuando El Enemigo Se Te Levanta Corre Y Acude A Jehová De Los Ejércitos Y Ponte La Línea De Batalla Si Corre A La Línea De Batalla Y Dios Está Llamando A Este Campamento A Que Nos Pongamos En La Línea De Batalla Pero A veces Cuesta Formar Soldados Hermano Los Soldados No Son Fáciles De Formar Hay Soldados Que Ellos Solitos Se Dan De Baja Si El Soldado Tiene Tiene Tener Disciplina Primero Que Todo Obediente Y Sujeto Son Cosas Que Nadie Hermano Es Lamentablemente La Voluntad Del Hombre Ponerse La Voluntad De Otro Hombre Pero Pero Cuando Son Hombres De Dios Hermano Que Te Están Instruyendo Por El Buen Caminar Porque No Seguir El Ejemplo No El Ejemplo De Saúl Que Estaba Encuevado No Es Como Diga Diga Solo El Mandamás Vayan Hagan Y El Encuevado Eso No Es Un Líder El Líder Mueve Se Mueve Con El Pueblo Se Mueve Con Los Soldados Nosotros Estamos En Una Línea De Batalla Que A Muchos Se Les Olvida Hermano Y Por Eso Pierden La Batalla Por Eso Pierden La Guerra El Enemigo Provoca Y Algunos Les Provoca Miedo Algo Otro Les Provoca Que Acomodamiento Sueño Si Pero Algo Otro No Algo Otro Que Están En La Línea De Batalla Dicen No Momento Conmigo No Vas A Forma Diferente David Reaccionó De La Mejor Forma Pero El Que Tenía Que Haber Reaccionado Así Era Saúl Pero Al Ver Dios Que Saúl No Está Reaccionando Manda Llamar A David Y Eso Es lo Que Dios Hace Cuando El Líder No Está Reaccionando Para Obedecer Y Sujetarse A Dios Llama Otro Dios Llama Otro Eso Es Así Porque Nadie Es Indispensable Nadie No Que Sin Mí No Pueden Hacer Nada Quien Dice Nadie Aquí Es Indispensable Dios Trae Otro Dios Tiene Otro Mejor Que Tú Le Dijo Samuel A Saúl Dios Tiene Mejor Dios Tiene Otro Mejor Que Tú Se Imagina Alguien Que Se Crea Mucho Y Que Piensa Que Él Él Es Que La Mejor Unción Porque Hoy Hay Un Pleito Por Unciones De Seudos Predicadores Y Los Más Famosos Que La Unción Que Yo vi Ángeles Que Vi Querubines Que Vi Esto Que Vi Lo Otro Que Yo Estuve En En Trono Que Yo Y De Ahí Sale Otro No Yo 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 Me Convertí En Querubín Y No Yo Yo Soy Arcan Yo Me Cambio El Nombre Ahora Soy Arcan Un montón De Cosas Que Se Ven Hoy En Día Peleando Que Tengo La Nueva Revelación Que Tengo El Mejor Aceite Y Que Yo Y Que Yo Y Que Yo Y La Gente Y La Gente Tragándose Todo Eso Saúl Llegó A Encuevarse Y David Llegó A Darles Victoria Que Tremendo Hermano Miren Verso 44 Ahí mismo En el capítulo 17 Dijo Dijo Luego El Filisteo A David Ven A Mí Y Dar Y Daré Tu Carne A Las Aves Del Cielo Y A Las Bestias Del Campo Entonces Dijo David Al Filisteo Tú Vienes A Mí Con Espada Y Lanza Y Jabalina Más Yo Vengo Contra Ti En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos Mire La Respuesta Acaso Dijo David Vengo En El Nombre De Saúl Es Más Aquí Traigo El Traje De Saúl Aquí Traigo La Espada De Saúl Como Hoy En Día Muchos Pidiendo Cobertura De Los Más Famosos Porque Como Dios No Los Llamó Necesitan Cobertura De Hombre La Unción Del Hombre Por Eso Muchos Buscando Coberturas De Hombre Qué Terrible Hermano Y Mire David Dice Cuando Se va A enfrentar Al gigante Y está La escena Y todos Están a la Expectativa De que Lo que Iba a Pasar Lo Más Triste Sabe Que Es Que El Mismo Pueblo De Dios O Sea Los Soldados El Ejército De Dios Que Pensarían Cuando David Iba Con Un Pobre Palito Y Una Onda Y Una Piedra Jamás Se había Visto Semejante Cosa Más Ellos Que Lo que Usaban Era Espada Flecha Y Lanza Para Matar Y Cuando Miran A David Hay Que Enterrar ¿Cómo Vamos A Hacer Hasta Ellos Mismos Estaban Declarando Una Derrota Por Ver Aquel Joven Aquel Joven Que No Llevaba Ni Arma Ni Espada Ni Lanza Sino Que Únicamente Llevaba El Callado Y Cinco Piedrecitas Lo Triste Es Que Su Mismo Pueblo Ya Lo Tenía Por Muerto Vamos David Tú Puedes No O sea Lamentándose Más Con la Cara Que Tenían Hermanos De Pálidos De Temerosos De Mierosos Se Imagina Un soldado Llorando Y El Otro Consolándolo Abrazándolo Y El Otro Y El Otro Y Saúl Encuevado Aquí El Que Tiene Que Salir Corriendo Porque Sobre Mi No Cuando Mire Que Se Va Acercando Soy Perro Yo Para Que Vengan Conmigo Con Palo Porque Como David Con Palito Soy Acaso Yo Perro Para Que Vengan Contra Mi Con Palo No Hombre De Ver De Verdad O sea Lo Despreció Dijo Mándeme Verdaderamente Un Guerrero Mándeme Alguien Cuando Goliat Mira eso Y se van Acercando Lo que me Llama la Atención Que David No le Dio Chance Al El Inigo Dice Que Corrió Corrió A la Línea De Batalla Eso Es Lo Que Debemos De Hacer Nosotros Cuando Se Levante Un Gigante En Nuestra Vida Corre A la Línea De Batalla No Te Quedes Como Saúl En Cuevado No Te Quedes Allí No Adolorido No Te Quedes Ahí No Corre A la Línea De Batalla Porque El Que Pelea Tus Victorias Es Jehová De Los Ejércitos Usted No Está Solo Y Mire Corre A la Línea De Batalla Y Corrió Y Con Eso Hermano Le Dice Hoy Daré Tu Cuerpo A Las Bestias Del Campo Aleluya Tú Vienes Contra Mí Con Lanza Con Jabalina Con Espada Mas Yo Vengo Contra Ti En El Nombre De Que Va Y Tiró La Piedra Y A Piedra Hermano Se Va Y Le Pegó En La Frente Y Se Fue De Car Cayó Goliat Y Cuando Cayó Goliat Hermano Llega David Y Con La Misma Espada De Él La Agarró Y Le Cortó La Cabeza Entonces Le Cambió La Cara Saúl Entonces Le Cambió La Cara A Los Del Ejército A Los Del Campamento Hebreo Que Ellos Deberían De Haber Tenido Esa Misma Actitud De Un Hombre De Dios Que Confía En Dios Que La Batalla La Pelea En El Nombre De Dios Mire Hermano Se Imagina Que Nosotros Hubiéramos Estado Ahí Bueno Usted Del Bando De Los Filisteos Yo Del Bando Que Por Lo Menos Nos Hubieran Dejado Ver Como Como En El Super Libro Hermano De Poder Viajar Verdad Y Poder Ver Aquel Hermano Que Hizo David Cuáles Fueron Las Actitudes De Aquel Hombre Que Dice La Biblia Conforme Al Corazón De Dios Cuál Fue La Actitud Rescate Llévese Esto En Su Corazón Yo No Sé Cuál Sea El Gigante Que Estés Peleando O El Gigante Con Que Te Vas A Enfrentar O El Que Estés Enfrenta Lo Que Dios Te Dice En Esta Noche Es Corre A La Línea De Batalla No Le Des Chance Al Enemigo No Le Des Chance Al Enemigo No Le Des Ventaja Por Eso Dice La Escritura Que No Ignoremos Las Maquinaciones De Satanás Para Que No Gane Ventaja Sobre Nosotros Alerta Ojo Alerta Al Enemigo No Se Le Puede Dar Espacio Por Eso Usted Tiene Que Entender Que En Este Campo De Batalla Nosotros No Podemos Ser Neutrales Estamos En Una Guerra Y En Esta Guerra No Puede Uno Ser Neutral En Esta Línea De Batalla Hay Que Mantenerse En Esa Posición Porque El Que Pelea Las Batallas Nuestras Es El Señor No Somos Nosotros Claro Pero Si Te Descuidas El Enemigo A Ganar Ventaja Y Vas A Quedarte En Una Cueva Como Se Quedaron Todos Aquellos Soldados Encuevados Se Imagina Hermano Un Cristiano Encuevado Se Imagina Que Le hubieran Ido A Preguntar A Saúl Que Lo Hubieran Entrevistado Y Rey Y Usted Que Hace Aquí En Esta Guerra Encuevado Aquí No Que Estamos Haciendo Planes De Guerra No Pero Allá Allá Los Están Esperando Para Que Vayan A La Batalla Es Que Y Le Preguntan Bueno Hablamos Después Y Le Preguntan A Los Soldados Y Ustedes Somos Soldados Del Ejército Del Señor El Señor De Cuál Señor Del Señor De Los Cielos Y Él Ha Perdido Alguna Batalla No Es Que Tenemos Miedo Somos Gallinas No Si Un montón De Huevos Parecen Gallinas Ustedes Se Imagina Un Cristiano Con Miedo Un Cristiano Cobarde No No Saben A quién Le Sirven Entonces Se Imagina En el Campamento De Los Hebreos Acobardados Y Es El Ejército Del Señor El Ejército De Dios No Puede Estar En Cuevas El Ejército De Dios No Puede Estar Ahí Lamentándose No Se Llora Si Pero Estamos En La Línea De Batalla No Podemos Dejar El Fusil No Podemos Dejar La Batalla Tirada No Podemos Rendirnos No No Podemos Rendirnos Aquí El Único Que Se Rinde Es El Diablo Porque Cuando Después De ello De Que Mire Verso 48 Y Aconteció Que Cuando El Filisteo Se Levantó Y Echó Andar Para Ir Al Encuentro De David David Se Dio Prisa Y Corrió A La Línea De Batalla Contra El Filisteo Y Metiendo David Su Mano En La En La Onda Tomó Perdón Y David Metiendo Su Mano En La Bolsa Tomó De Allí Una Piedra Y Tiró Con La Onda E Hirió El Filisteo En La Frente Y La Piedra Quedó Clavada En La Frente Y Cayó Sobre Su Rostro En Tierra Así Venció David Al Filisteo Con Onda Y Piedra E Hirió Al Filisteo Y Lo Mató Sin Tener David Espada En Su Mano No Necesitó Del Traje De Saúl No Necesitó Llevar Espada No Necesitó Llevar Ni Siquiera Escudo Porque Jehová Era Su Escudo Aleluya Entonces Corrió David Y Se Puso Sobre Sobre El Filisteo Y Tomando La Espada De Él Y Sacándola De Su Vaina Lo Acabó De Matar Y Le Cortó De Con Ella La Cabeza Y Cuando Los Filisteos Vieron A Su Paladín Muerto Huyeron Huyeron Lo Último Que va a Hacer El Enemigo Es Huir No Pude Huir ¿Por qué? Porque Te paraste En la Línea De Batalla Porque El Que Tiene Que Huir Es Él No Usted ¿Quién Huyó Cuando Fue A Enfrentar Satanás A Jesús ¿Quién Huyó? El Diablo Si es Él El Que Tiene Que Salir Y Dice Que Los Enemigos Huyeron Eso Es Lo Que Podemos Notar Cuando En Ciertas Circunstancias De La Vida En Este Caminar Se Nos Presentan Gigantes Es De Correr A La Línea De Batalla Es De Correr A La Línea Batalla Pero Usted Dice Amén Y No Lo Hacen Y En La Línea De Batalla Hermano ¿Qué Pasó? No No Puedo Se Les Olvidó A Quien Le Sirve Que No Puede Hacer Dios Dice Que Él Es Jehová De Los Ejércitos Varón De Guerra Nunca Perdido Una Batalla Y Las Batallas Que Tal Vez Usted Ha Perdido Es Porque Nunca Corrió A La Línea De Batalla Se Dejó Vencer Él No Pierde Lo Que Pasa Que A Ve Se Acobardan Sus Soldados Pero Jehová Dijo Esta Batalla Yo La Gano Los Filisteos No Se Van A Burlar De Mí Aunque Saúl Se Acobardó Se Encuevó Dijo Allá Tengo Uno Que Si Va Poder Y Les Voy A Mostrar Que Es Sin Espada Sin Espada Van A Darse Cuenta Quien Es Jehová De Los Ejércitos Como Con Un Hombre Que Le Creyó A Dios Alguien Que Tomó Posición Tal Vez No Era Verdad La Condición De Él De Un Soldado De Pelear Contra Un Ejército Nunca Tuvo La La Experiencia O La Formación Pero Él Fue Formado En El Secreto Sabía Usted Hay Gente Que Es Formada Por Dios En El Secreto Que Oran Que Ayunan Que Están Vigilantes Obedeciendo A Dios Y Que Esos Hombres Y Mujeres Que Se Guardan Para Dios Que Pelean Batallas Tremendas Terribles Se Enfrentan A Cualquier Gigante Corren A La Línea De Batalla Porque Ellos Conocen Al Dios Que Le Sirve El Dios Que Usted Le Sirve Nunca Ha Perdido Una Batalla Por Eso Usted Tiene Que Grabarse Esto En La Mente Y En El Corazón Yo No Puedo Perder Contra Este Gigante Yo No Puedo Perder Esta Prueba Yo No Puedo Perder Esta Batalla Yo No La Puedo Perder Porque Jehová De Los Ejercitos Peleará Por Vosotros Póngase En Pie La Batalla No Es Nuestra Sino Del Señor El Enemigo Podrá Venir Con Toda Su Artillería Pesada Pero Nosotros Venimos A Esta Batalla En El Nombre De Jehová El Enemigo Tendrá Que Huir Padre Y Buen Dios Te Como Atalayas Que Somos De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Tocamos Fuerte La Trompeta Con Mensajes De Alerta No Se rinda No se rinda Sea fiel Hasta la muerte Esto es hasta la muerte Esto es hasta la muerte Esto es hasta que Cristo venga Esto es hasta que suene la trompeta Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta Ministerios unidos en la sana doctrina pastor sagastume 3908 tercera avenida brooklyn nueva york ministerios unidos en la sana doctrina invita a nuestros servicios los días Martes a las siete y media pm oraciones doctrina Jueves a las siete y media pm culto evangelístico Domingo a las siete y media pm servicio dominical Para más información 516-425-4363 te esperamos Ministerio